Bueno, hay que hacer claridad que el megacolegio se inicia su construcción. Estamos iniciando la construcción, esperamos que hasta el final del mes de diciembre podamos ya dar uso a todos los habitantes del corregimiento de la parada. Pero también podemos anunciarles y decirles acá que en el corregimiento de Juanfrío, en el Instituto Técnico Agrícola de Juanfrío, estamos entregando dos baterías sanitarias, cerca de 16 individuales sanitarios, que van a ayudar a mejorar para que los niños tengan mejor saludabilidad. Y de igual manera una planta de tratamiento, una planta de tratamiento de agua potable, que es la primera que está haciendo directamente por el departamento. Ya hemos hecho 10 articuladas con EPM, pero iniciamos 14 y esta es la primera que estamos entregando aquí al Instituto Técnico Agrícola, conocedores de la gran necesidad que tenía este sector de tener agua potable. Y aquí estamos entregando para cerca de 600 estudiantes que se están beneficiando. Yo creo que es una obra más que iniciamos, que trabajamos, que articulamos y que esperamos que en estos meses que nos quedan, pues seguir trabajando por la educación de nuestro departamento y en particular por la educación de toda la gente de Villarosario. Bueno, gobernador, el personero estaba preocupado porque él nos decía que hacía falta un operario de campo. ¿Usted ya se comprometió que va a empezar a elaborar? Sí, a pesar de la relación que nos tiene siempre comprometido el Ministerio de Educación, de la relación que consiste en alumnos docentes y también alumnos administrativos, sin embargo nosotros vamos a hacer un esfuerzo, conocedores, que este es un colegio bastante grande, bastante amplio, que este es directamente técnico, vamos a hacer un esfuerzo con la Secretaría de Educación y ya le hemos impartido orden a la señora Secretaría de Educación para que trate de contratar al operario de campo porque sí realmente lo necesitan y lo vivimos en la práctica. ¿Hablan del megacolegio y de la palabra gobernadora? Bueno, un megacolegio bastante importante, yo creo que conocemos por historia la gran necesidad que tienen los amigos y los estudiantes del Colegio de la Frontera en la Parada, las necesidades de hacinamiento que estaban prácticamente no tienen todavía donde disfrutar de unas instalaciones dignas y nosotros lo que hemos logrado hacer es un megacolegio con recursos de regalías. Primero iniciamos comprando el lote, un lote bastante importante y después asignamos los recursos que le corresponde al departamento de Norte de Santander y lo asignamos, lo buscamos a través del OCAT en Planación Nacional y logramos entregar ya adjudicado este contrato que muy seguramente va a beneficiar a los 1.500 alumnos que están recibiendo clases en lo que corresponde al corrimiento de la parada, yo creo bastante importante, bastante necesario. Con un ingrediente, este colegio no se va a dar en concesión como contrario a lo que dicen algunos. Este colegio va a ser administrado directamente por los docentes de la planta del departamento por los administrativos del departamento y manejados por la Secretaría de Educación Departamental. ¿Este colegio en cuanto comenzará a funcionar? Bueno, aspiramos que se entregue en el mes de diciembre para que ya lo que es la clase, la parte académica, se inicie en el primer periodo académico del año 2016.